Este video es patrocinado por el abogado Andrés Hernández, quien te lleva del choque al cheque. Ya se acerca la temporada escolar y eso significa de que es tiempo de ir a comprar los útiles escolares para tus hijos. Así que no te olvides de que empezando este viernes todos los materiales escolares no tendrán taxes. Por ley estatal, el feriado de impuestos sobre la venta comienza el primer viernes de agosto y continúa hasta el domingo 7. Todos los artículos relacionados a compras para el regreso a la escuela, como ropa, útiles escolares, computadoras y otros artículos más, están libres de impuestos solo durante este periodo. No solo los padres y estudiantes pueden disfrutar de grandes cuentos, sino también cualquier persona que necesite artículos de oficinas. No te puedes quedar sin aprovechar esta semana de grandes descuentos, así que apresúrate este viernes a tu tienda más cercana. Yo soy una pertejada para Univision. ¡Gracias a ti!